Hoy hacemos una rica salsita para unas napolitanas de pollo que yo las voy a hacer al horno Ustedes las pueden hacer fritas o en todo caso puede ser de carne o de alguna... por ejemplo están las melanesas de soja Pueden acompañarlas con estas artes Depende de la dieta que ustedes consuman Bien, yo en este caso corté la cebollita en cuadraditos Bueno, mi bienes también van a comer Ustedes si quieren lo corten en juliano Bien, vamos a poner la cebolla en el sartén Y le vamos a poner un chorrito de aceite Puede ser de oliva o tirasol o mezcla, lo que tenga Les voy agregando un poquito de aceite de oliva Yo voy a utilizar salsas de caja Pueden utilizar tomate natural Está bien Esto siempre es opcional Lo que ustedes consuman, lo que a ustedes les gusta, lo que ustedes tengan en casa Bien, y aquí yo lo voy a acompañar con papa y calabaza O zapallo banco si lo conocen de esa manera Para mí la combinación perfecta es el puré y la milanesa O la papa frita En todo caso Una vez que la cebolla haya cambiado de color Miren que está como transparente Bien, le vamos a agregar la salsa Yo les voy a agregar una riquita de azúcar para cortarlas así de ahí Bien, una vez que tenemos nuestra salsa lista vamos a pasar a armar nuestras napolitanas Yo voy a utilizar queso cremoso Lleva poco tiempo de horno porque lo que les falta es que se derrita el queso Bueno, saludos y suscríbanse en el canal y compartan ¡Gracias! ¡Gracias!